Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes de Italia Ya sabéis que hicimos la 10 locales hace poquito, que dentro de poco veremos más Así que deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, ponme en comentarios cuál es tu favorito de todas las que vamos a ver hoy Y ahora sí que sí, comenzamos Empezamos hablando de esta camiseta del año 2016 Esta es la que se vistió para la Euro, mucho ojo, porque luego, también en 2016, Italia va a vestir otra camiseta que ahora hablaremos Pero fijaos, hasta dónde nos tenemos que ir, hasta 2016, y es que vais a ver que Italia hace cosas que no entiendo Cómo sacar en 2016 dos camisetas, en 2020 y 2021 vais a ver que también, porque ya hubo lío con la Eurocopa Pero bueno, ahora después lo explicaremos y nos centramos ya en esta camiseta de la Euro 2016, como bien he dicho Tenemos una camiseta entera en blanco, con líneas como verticales en negro No sé si se aprecian bien en la foto de la izquierda, la de que el INI no se vende del todo bien Fijaos, por cierto, ya viendo aquí el INI, dónde está colocado el 3, no me gusta nada en esa posición Aunque también lo prefiero a que vaya al medio de la camiseta, porque rompería todo el concepto Que es meter las dos líneas verde y roja, que complementa la bandera de Italia Queda muy bien con el escudito en el medio, además que le dejan un espacio y creo que queda brutal Pero el puma ahí arriba me sobra, es verdad que con el escudo se compensa un poquito Pero aún así, yo creo que podrían haberlo hecho mejor, no sé, quizá poner el puma debajo del escudito de Italia Y claro, es que el 3 hubiese pasado lo mismo, entonces, no sé, quizá hubiera dicho el 3 más pequeño Y luego también vemos la parte del cuello, ese cuello como de solapa en azul, que queda muy bien Con esa línea que llega hasta el final de la manga, que suele meter puma El escudito de puma también en la manga no está mal, las piscinas también aprovechadas Pero bueno, como la manga está bien, con la hombrera y todo el rollo en azul Creo que está bastante bien, y ojo, creo que es una camiseta que para empezar es bastante interesante Sobre todo por ese concepto, como digo, de las líneas verticales La mítica camiseta en blanco que Italia suele vestir, pero en este caso le meten los colores de la bandera del país También le meten el azul, así que no sé, a mí es una camiseta que me gusta mucho En su momento no me fijé, ya se ha visto en 2016, lo he comentado muchas veces Fue uno de los años que menos fútbol vi y que menos me fijé en las camisetas Pero esta de Italia, la verdad es que no está nada mal Y en la que tampoco me fijé, si en 2016, fue en esta camiseta que hicieron, bastante especial Y es que rememoraba esta camiseta del aniversario de haber ganado el cuarto campeonato del mundo La cuarta estrellita de Italia Pues fue en 2006, que ya lo comentamos cuando hablamos de las locales Y 10 años después hicieron esta visitante Creo que las locales no hicieron nada especial, solo la visitante No entiendo muy bien por qué El caso es que, bueno, se conserva ese color blanco como color secundario Que vamos a ver prácticamente en todas las camisetas de Italia Con líneas también como verticales Aquí sí que se marcan un poquito más, yo creo, con el reflejo Y luego volvemos a ver el punga, donde lo veíamos antes Supongo que el número también Y en este caso el escudito de Italia va en la misma posición Me estoy fijando y realmente es una camiseta muy muy parecida En cuanto a la disposición de los elementos Tanto del puma como del escudo de Italia Solo que en este caso el escudo va monocromático en dorado Y también va el escudo de puma Evidentemente en el escudo de Italia los tres colores de la bandera italiana El verde, el blanco y el rojo queda muy bien Lo que sí que es verdad que cambia es el cuello No es un cuello de solapa, cosa que yo creo que pierde un poquito Y luego sí que esa hombrera que estaba bien marcada en azul En la anterior camiseta En este caso solo va marcada con unas líneas de ese color azul Y también las pettinas van en ese color Y luego también la parte de abajo de la camiseta Además que los pantalones que lo estamos viendo en Berratti No queda nada mal la verdad No queda nada mal Es una camiseta que yo por ejemplo me compraría Si hubiese sido de Italia Vuelvo a insistir en que el puma para mí hubiese quedado muchísimo mejor debajo Creo que todo hubiese quedado bien Puma, escudo de Italia, número pequeñito Creo que Inglaterra lo ha hecho así De hecho este año creo que lo hacía así Y creo que queda muy bien No sé por qué Italia en ese momento no ha decidido hacerlo Pero bueno, aún así Es una camiseta como digo Que yo creo que de las que vamos a ver hoy Es de las mejores Y es que ya sabéis que a mí siempre me suele gustar Ese rollito blanco con dorado Creo que queda muy bien Además ese pequeño toque de los colores de la bandera de Italia Para mí es genial Y por lo tanto esta camiseta del año 2016 En modo aniversario Que tampoco se utilizó mucho Creo que no es nada Os he dicho como siempre Que los años son orientativos Es decir, esta camiseta de 2018 Iba a decir, se usó para el mundial No se usó para el mundial Porque Italia no fue Pero sí que a lo que iba Es que se utilizó para ese periodo Y también puede ser que se utilizase A finales de 2017 Y a principios de 2019 Pero bueno, para no liarnos Pongo el año que corresponde a competición Vuelvo a ser una camiseta en blanca En este caso mucho más básica Estoy intentando fijarme Creo que esta sí que no tiene nada de patrón O sea, me estoy acercando al ordenador Pero no se ve muy bien En Bonucci tampoco Así que creo que no Creo que es una camiseta blanca totalmente Si me equivoco Ya sabes que me podéis corregir Aquí al final Estamos reaccionando a las camisetas Más que analizándolas Y bueno, lo que he dicho Una camiseta entera en blanco Se vuelve a utilizar ese número Porque creo que antes no se había utilizado En la de 2016 Pero sí en 2014 Ese número como No sé cómo definirlo Pero a mí no me gusta nada Es un número bastante irregular A mí me da Me recuerda un poco A como letras de Halloween Porque hace tiempo hice un vídeo Y yo hice una letra parecida Así como Fantasmagórico No sé No me termina de convencer ese número Y luego lo que sí que me convence Por ejemplo Es el escudo de Italia Que creo que queda muy muy bien Además creo que cambia Es en este año en el que cambia Es bastante parecido al anterior Pero sí que ahora cambia Pone Italia y demás Es mucho más redondito A mí este escudo me gusta más Que el anterior Que era un poco más cuadrado Vemos también el puma en azul Que queda muy bien El cuello Con ese falso acabado redondo en azul No está nada mal Pero creo que hubiese quedado mejor Todo el cuello en azul Y luego las pettinas Queda muy bien Luego el pantalón le da también ese toque Al final es una camiseta que Es bastante sobria O sea no es de las mejores Porque es bastante básica Pero sí que queda del todo bien Yo insisto que creo que El número fastidia bastante Y también vuelvo a insistir En que el escudo de Italia A mí sí me encanta Porque queda brutal Y bueno A partir de ahora ya Las dos camisetas que quedan Lo vamos a ver Pero bueno El caso es que Podría haber sido un poquito mejor La camiseta Es como que Me queda esa brava Acredulce Como también me pasa En la siguiente camiseta Que vamos a ver En teoría se iba a utilizar Para la Eurocopa 2020 Que al final se retrasa 2021 Y Puma Italia perdón Bueno más bien Puma Porque ha sido Puma Ha decidido hacer Otra camiseta distinta O sea al final esta camiseta No se ha utilizado Para ningún torneo Más allá de fases de clasificatoria Y la Nation League Ya estoy viendo que es una camiseta Que se basa bastante En los anteriores trabajos de Puma Con los equipos Y con las elecciones De intentar hacer algo Que represente a la cultura Y las características Del país O del equipo al que hablan Lo que pasa es que esto para mí ya Por eso he dicho Que no me termina de convencer Porque lo han sobresaturado Bastante Lo hemos visto En las tres equipaciones de Italia Bastante en Palmeiras En otros equipos Y para mí era ya demasiado Aparte de que a mí Creo que queda mucho mejor En la camiseta que yo llevo verde Que eso sí es distinta Porque la que yo llevo verde Se basa más en el Renacimiento Esta quizá Igual también se basa en el Renacimiento Pero es otro patrón Completamente distinto Así como en gris Y creo que en el blanco No queda tan tan bien Como por ejemplo Si que queda en el verde Además el color secundario Que es ese azul Solo lo vemos en el cuello Y solo una parte En el Puma Pero no queda bien Se cambiarán los números Fijaos En números ahora Mucho más rectangulares Mucho más cuadrados Quizá no tan creativos Pero a mí me gustan más Son mucho más sobrios Y sobre la camiseta Además creo que queda mejor Con el concepto Que querían transmitir Lo que sí que es cierto Que es que No me he terminado de gustar Como queda el escudo Y aunque me tiréis piedras Yo prefiero la camiseta De Italia La nueva que han sacado Que ahora la comentaremos A esta Y ya desde aquí Para cerrar A todos los que visteis el vídeo El primer vídeo además Creo que fue De las camisetas De la Eurocopa 2020 O sea Estoy haciendo una serie Donde voy analizando Grupo por grupo Las camisetas Del Euro 2020 Pues hablamos de Italia Y cuando hablamos de Italia Yo analicé esta camiseta Porque pensaba que iba a ser esta Con la que se iba a jugar Pero, pero, pero Ya no va a ser esta Sino que va a ser la Que vamos a ver ahora a continuación Porque ya os he dicho Capuma No sé por qué Le dio por hacerlo En caso de que os quedara en comentarios No me veáis esta camiseta Quiero que postres el vídeo Y me digáis Vuestra primera impresión Si no la habíais visto Porque es una camiseta Que ha traído Bastante polémica Ya la estamos viendo 2021 Ahí está Es la con la que se va a jugar Lo primero que tengo que decir Porque si no se me va a olvidar Es que aunque no lo veáis en la foto Igual si os acerquéis mucho Sí Y aunque no lo veáis en Berratti La camiseta En todo ese tono blanco Tiene también como superpuesto El escudito de Italia Se ve muy poquito Pero creo que si os vais a ver Las camisetas de Austria O de República Checa Lo vais a ver un poquito mejor Incluso Suiza Creo que también lo tiene Pero en Italia y demás Se ve poquito por el blanco Es una camiseta Que mucha gente lo ha dicho Que parece de entrenamiento Estoy completamente de acuerdo Pero a mí me gusta Me gusta que se apueste Por estas cosas distintas Al final yo creo que Nos acordaremos de esta camiseta Y de toda la línea Que va a sacar así Puma Con sus grandes equipos El Dortmund El City El Marsella creo que también Lo veremos Puma El Milan Perdón Lo veremos seguramente De cara a próximos vídeos Es que suscríbete Y activa la campanita Vamos a analizarlo La verdad es que No tiene tampoco mucho Vemos una camiseta en blanco Con esas líneas En verde Y en rojo Entre medias el blanco Representando a los colores La bandera de Italia Y el nombre de Italia Ojo que pone el nombre Y se rumoreó Que no iba a aparecer el escudo De eso creo que Todavía se rumorea En los clubes Luego justo encima Vemos el Puma Y el escudo de Italia Es raro verlos ahí Porque casi nunca Los solemos ver así Pero yo aplaudo esto Aplaudo que las camisetas Cambien Que sean distintas Que no sean siempre lo mismo Porque es un poco monótono Que al final Todas sean iguales Y eso que en Italia Si que habían cambiado bastante Como hemos podido ver En estos últimos 5 años Perdón Luego también Que os he citado a destacar Pues el tema de las pretinas Que van en azul Y luego las sombras Si os fijáis Hay como unas líneas en diagonal Esta de que ira el cuello No está mal La han querido hacer Muy minimalista Muy estética Por eso yo creo Que el cuello en blanco Queda a la perfección Y la verdad es que ¿Qué queréis que os diga? Lo que más me echa para atrás Es el patrón ese Que os digo que no se ve Porque si fuese la camiseta Entera blanca Yo posiblemente me la compraba Pero ese patrón Es como que es Sobresaturar la camiseta Si la queréis hacer minimalista Minimalismo a tope Pero no puede ser Que la estropeza así Como digo Vosotros no la habéis visto A ver si algún día la puedo traer Por lo que sea Me la acabo comprando O alguna marca se la pido La vemos aquí todo junto Si la analizamos Porque desde luego Creo que es una camiseta Que llama bastante la atención Pero sobre todo Ahora lo que tenéis que hacer Es si no lo habéis hecho Ponedme en comentarios ¿Qué os parece la camiseta? Y cuál es la camiseta Que más os ha gustado De estas 5 últimas Que hemos visto Y si has llegado hasta aquí Es importante que dejes el like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar El vídeo A las 5 últimas camisetas Perdón Aquí te voy a dejar el vídeo A las 5 últimas camisetas Visitantes de España Llevo muchos vídeos grabados Sigue en mi Instagram Que es JuanDam6YT Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós